de la noche, dos minutos, bienvenidos, esto es Contrapunto, el espacio de análisis, opinión e información de Telemedellín. Gracias por estar conectados con nuestra señal, desde ya los invitamos para que participen en arroba telemedellín, nuestra cuenta en Twitter, utilizando el numeral Contrapunto TM. Tenemos 61 días para que ustedes acudan a las urnas a hacer su elección, a elegir el alcalde de Medellín, el gobernador de Antioquia, por supuesto, los otros alcaldes y asimismo ediles, concejales, diputados, en fin. Ese 27 de octubre usted toma una decisión que queremos que sea inteligente, que usted tenga los argumentos para tomarla y por eso este espacio los acompaña todos los lunes a las 9 de la noche. Y con nuestros compañeros, siempre aquí en la mesa de trabajo, Rubén, buenas noches, Oscar, ¿cómo vamos? Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenas noches, saludo cordial para usted, para Rubén, por supuesto, para nuestros televidentes allá en sus casas, a través de la señal televisiva de Telemedellín y, cómo no, a través de la señal en las plataformas digitales y las diferentes redes sociales. Como usted lo dice, mucho para contarles de lo que ha sido la actualidad política durante estos últimos ocho días y, por supuesto, los pormonores y los detalles de lo que fue la primera parte del debate al parque. Recuerden que este jueves viene la segunda parte del debate al parque con otros siete candidatos a la alcaldía de Medellín. Muy bien, doña Mónica, don Oscar, muy buenas noches también para toda nuestra querida y gran audiencia. En esta emisión vamos a hablar también de temas importantes, lo que ha trascendido con el Consejo Nacional Electoral, especialmente con la campaña a la gobernación de Antioquia de Juan Camilo Restrepo Gómez y también lo que ha pasado con los concejales de la ciudad de Medellín, Daniel Carvalho y Daniela Maturana. Y como cada ocho días, por supuesto, candidata invitada. Hoy candidata es el turno para una de las dos mujeres que está en la disputa por ese puesto de la alcaldía de Medellín y estará con nosotros en el segundo bloque, aquí sentada para hablar de su campaña. Sin duda lo que vimos en ese debate, Oscar, que usted que estuvo ahí, digamos, en primera fila, moderando en compañía de nuestros compañeros de Cuba, del medio Cuba, pues tiene todos los detalles, por eso le voy a preguntar mucho, pero sin duda lo que pudimos percibir en este segundo debate que se realizó fue, digamos, los candidatos un poco ya más centrados, más seguros, más contundentes y con una actitud un poco más... Y más sueltos, además. Sí, más sueltos. Porque si recordamos, Rubén, incluso lo analizábamos acá, lo que ocurrió con ese primer debate, con ese gran debate, Medellín elige, que hicimos con RCN Radio hace ya 15 días, fue que notamos a los candidatos un poco tímidos, un poco acartonados, por decirlo de alguna manera, en su respuesta, si era apenas lógico. O sea, primero, son 15 candidatos históricos en la ciudad, si haya tantos inscritos, e histórico que un medio de comunicación los invite a todos, y ya en este segundo debate, incluso la dinámica pretendió precisamente eso, partirlos en dos bloques, para que fuera además un poco más fácil de manejar desde el tema informativo y desde el mismo tema de comprensión de los televidentes. Siempre ha sido así al principio, los debates son un poquito tímidos por parte de los candidatos y con la característica en estas elecciones que tener tantos candidatos a la alcaldía, entonces, dificulta mucho más como la operatividad a la hora de poderlos escuchar qué es lo que piensan y también de intentar confrontarlos un poquito en lo que quieren proponer. El jueves pasado entonces se invitó a los ocho primeros, según la encuesta realizada por la firma de Atexco, Alfredo Ramos no vino, segundo debate al que no viene por motivos de agenda, se hizo entonces con siete candidatos, tres en un primer bloque, cuatro en un segundo bloque, y podría uno pensarlo desde el punto de vista periodístico, pero también desde el punto de vista de Ciudadano, que el jueves pasado sí hubo un debate, o por lo menos se empezó a asomar las características que tiene un debate, sobre todo cuando el señor Santiago Gómez le recrimina a Daniel Quintero sobre lo que él denominó desconocimiento de la ciudad de Medellín, porque recordemos, se les hizo una pregunta de cultura general, este jueves, por ejemplo, también va a ser exactamente igual a como ocurrió el jueves anterior, se le hizo una pregunta de cultura general y Daniel Quintero falló en el número de barrios, en ese primer momento, Santiago Gómez lo recrimina a lo que respondió Daniel Quintero, que ese ataque o esa recriminación obedecía a que Santiago iba más atrás en las encuestas que Daniel, según la interpretación que hizo el señor Quintero. Y que eso lo hacía más atractivo, según el candidato. Y ahí, digamos, empezó el tira y afloje y empezó el rifirrafe entre estos dos candidatos, que incluso durante parte del debate se vio ahí, digamos, como ese contrapunteo a propósito del nombre de nuestro programa. Hablar ahí de las encuestas en este momento, pues, es bastante, creo que es insuficiente, hay que esperar un tiempito más. Hoy hay una cantidad, una baraja muy amplia de candidatos. Sí, además está mucho tiempo. Exactamente, todos están punteando ahí un poquito, todos los que están en los primeros puestos, pues, ya sabemos cuáles son, obviamente. Sabemos quiénes podrían crecer, quiénes podrían, inclusive, llegar ya al tope, como es el caso de Alfredo Ramos, que en la última, pues, marcó el 40%, yo creo que ya a partir de las próximas encuestas empezará a bajar. Cuando ya la gente vea, vea a Alfredo Ramos, Maya, y lo vea hablar, ya creo que va a tener la oportunidad de analizar muy bien cómo es la intención de voto. Hoy están vendiendo, obviamente, a Alfredo Ramos Maya con el nombre del papá, y eso es completamente visible. Diferente. Él incluso se apoyaba ahí en que él iba un poco más arriba en las encuestas que Santiago, la diferencia ahí es un 7, 9%, técnicamente, eso a veces, si nos vamos a la estadística, eso podría llamarse como un empate técnico. Lo que pasa es que las encuestas ahorita, especialmente con el no sabe, no responde, voto en blanco, en fin. Suma mucho también. Todavía está muy alto, entonces hay que esperar un poquito que coja la dinámica, yo creo que estos debates van a perfilar un poquito más los candidatos, van a hablar un poquitico más como de las propuestas que tienen para la ciudad, y ahí empieza a variar un poquitico las encuestas, que a muchos no les gusta, pero las encuestas son la fotografía, son la fotografía del momento, es una estadística. La radiografía. Sí, es una fotografía o radiografía, de lo que hay en ese momento. Que no literalmente lo ha dicho usted. Que es muy necesario, el resto es especulación. Lo ha dicho usted insistentemente, no necesariamente pone al alcalde como tal o al gobernador, pero que sí, son una radiografía, ¿les parece? Si vemos lo que ocurrió en ese momento, entonces, en ese debate que se hizo aquí por Telemedellín, en compañía de Quibó. ¿Cuántos barrios y cuántas comunas tiene Medellín? Medellín tiene 275 barrios, tiene 16 comunas y 5 corregimientos. Medellín tiene 249 barrios oficialmente. Daniel, no tiene 275, ya es hora que te des cuenta que estás en Medellín y no en Bogotá. Daniel Quintero, recuerde entonces, o recuérdenos a todos, cuál fue la respuesta que usted dio para la pregunta número uno, a ver qué tan acertados estamos. 275 barrios, 16 comunas, 5 corregimientos. Bueno, pues según el dato de planeación municipal, existen 16 comunas, existen 5 corregimientos, pero son exactamente 249 barrios, los que están inscritos en ese orden de días, entonces el punto lo tendría el candidato Santiago Gómez, así como ocurrió con el tema de Santa Elena. Por una razón, porque hay muchos barrios que, como mencioné, no son, no están descritos como barrios, pero vaya, dígale un ciudadano que ese no es un barrio. Pero según el dato de planeación municipal, además basado en el POT de la ciudad, son 249 barrios oficialmente. También nos gusta que Contrapunto sirva para que ustedes aprendan también de Ciudadanía, de Medellín y de Cultura General, 249 barrios son los que tienen. Oficialmente, porque lo que decía el candidato Daniel Quintero, es hay algunos que todavía no son reconocidos oficialmente como barrios, pero igual son, obviamente, comunidad medellinense. 249. Ahí no terminó el rifirrafe, ellos siguieron incluso contrapunteando diferentes temas, en este caso, uno que tuvo que ver con movilidad y con infraestructura, cuando Daniel Quintero hizo algunas de sus propuestas. Incluso en el primer debate, el que se hizo con RCN Radio, ya Daniel Quintero había planteado esa propuesta y en su momento fue Jesús Aníbal Echeverry el que lo cuestionó sobre de dónde iba a sacar la plata para construir ese barrio, perdón, ese proyecto subterráneo. En este caso, en el debate del jueves pasado, fue Santiago Gómez, quien también lo cuestionó frente al tema, porque dice el candidato Gómez que eso obviamente es un proyecto que tiene que ir muy de la mano con el gobierno nacional y pues quedó la sensación de que todavía no hay digamos como mucha claridad de dónde se va a sacar el dinero para construir eso, sobre todo teniendo en cuenta el incumplimiento que ya tuvo el gobierno nacional de Juan Manuel Santos con el tema del tranvía de la 80, por ejemplo. Exactamente, todavía estamos pagando el metro, o sea, estamos ignorados ahí hace mucho rato pagando el metro. 30 años después. Miren, aquí vamos a ver entonces qué fue lo que ocurrió en ese momento. Hay que construir los grandes proyectos de ciudad, yo he hablado de hacer el metro ligero de la 80, hay un candidato que ha dicho que eso no se puede hacer porque no hay plata, yo creo que hay que hacerlo porque hay que hacerlo, además he hablado de iniciar los diseños, prefactibilidad y factibilidad del primer metro subterráneo que tendría no sólo Medellín, sino Colombia en su historia. Y por último, además he hablado de la gran cicloruta norte-sur, pero hay proyectos adicionales, en ciclas en cada una de las estaciones del metro, con ciclas eléctricas para poder superar las laderas, continuar los corredores verdes, realmente es toda una serie de medidas integrales para lograr este objetivo. En el 80 vamos a hacer un sistema de transporte masivo de buses eléctricos, Federico ya hizo el estudio del tranvía y el resultado es que cuesta 3 billones, Medellín no tiene con qué pagarlo en los próximos 10 años porque está endeudado, ya se hizo el estudio, ahora escucho a Daniel que va a hacer otro estudio para hacer un metro subterráneo, no nos podemos quedar como Bogotá, yo no sé cuántos estudios del metro lleva Bogotá, entonces vamos a hacer un sistema masivo de buses y claro, en la medida en que cambien las condiciones, en la medida por ejemplo que empiece a funcionar Hidroituango, que va a traer muchos, muchos ingresos para el municipio por sus excedentes de PM, pues se podrá hacer otro sistema masivo más robusto en la 80, pero por ahora buses eléctricos organizados donde la alcaldía maneja el recaudo y el control de la flota. ¿Cómo cierra ese contrapunteo entre estos dos candidatos que lo destacamos aquí? Porque a diferencia de ese primer debate que hicimos en Telemedellín, aquí sí logramos percibir esa sensación de debate cuando ellos se confrontaban a algunas respuestas, pues eso ocurrió. Haciendo la claridad, Mónica, discúlpeme que no los debates siempre buscan que los candidatos literalmente se agarren entre ellos, pues ni más faltaba, no, pero cuando un candidato hace una propuesta y el otro se la controvierte, de cierta manera hay una percepción por parte del ciudadano de cuáles son las diferentes ideas que se tienen en las candidaturas frente a esos temas que se está proponiendo, de cierta manera es sano que este tipo de cosas también ocurran dentro de los debates. No creo, a mí por el contrario me parece que es necesario que ocurra porque permite uno también ver liderazgo de ciertos candidatos, también apropiación de ciertos temas. Y conocimiento. Entre toda esa barra de candidatos, pues hay candidatos más viables que otros y obviamente, pues hombre, lo que se teje y lo que la percepción que se ha generado ante la opinión pública desde Daniel tiene, en este momento está bien rankeado, está generando mucha, muy buena percepción y Santiago Gómez que también, que está apoyado obviamente por todo el grupo político del actor alcalde, pues también tiene una oportunidad grande de crecer. Entonces, en cierta medida yo creo que es de manera obligatoria que estos dos candidatos con estos dos perfiles que tienen, pues se hagan notar un poquito mucho más. Sí, sí, es muy válido. ¿Qué fue lo que pasó con Santa Elena específicamente y por qué eso ahí detonó también comentarios entre ambos? Sí, el tema de Santa Elena fue también hay un tira y afloje bastante particular. Daniel Quintero, Daniel Quintero dice que piensa proponer dentro de los temas ambientales crear un nuevo jardín botánico en la cota de Santa Elena, en toda la ladera de la quebrada Santa Elena, pero digamos, el problema radicó en que Daniel Quintero dice que Santa Elena está entre los 1.600 y 2.200 metros sobre el nivel del mar, a lo que Santiago Gómez le refuta y le dice que no, que de una buena vez aterriza en Medellín, es la palabra que utilizó Santiago Gómez, porque dice el que está en ese nivel es Bogotá y no Santa Elena. Bueno, pues nos dimos a la tarea de buscar precisamente cuál es la cifra, resulta que el dato oficial dice que Santa Elena está ubicado entre 2.200 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, o sea, que ahí podríamos decir que casi que ninguno de los dos le apuntó, casi que ninguno de los dos le apuntó, pero sí sirvió ese tema para que nuevamente hubiese ahí un rifirrafe, incluso hubo un momento de tensión donde quienes estábamos coordinando, pues dijimos, ¿y ahora qué hacemos? De hecho, mi compañero del periódico que hubo, pues dijo, no, entonces la razón la tiene Daniel, pero pues al revisar, al revisar los realmente, digamos, la cifra oficial, realmente ninguno de los dos tenía la razón, porque Daniel dice que está entre 1.600 y 2.200, y la realidad es que está entre 2.200 y 3.000, y ese momento fue tenso porque no hubo, digamos, uso de réplica, sino que cada candidato usaba su tiempo de respuesta de las preguntas, pues si le quería decir algo al otro candidato o le quería responder, y literalmente Daniel se le metió en la respuesta a Santiago, hubo que parar el cronómetro para poder que estos dos terminaran antes de continuar con la respuesta que en ese momento le correspondía a Santiago, que si la memoria no me falla, era una respuesta a uno de los ciudadanos. Exacto, mire, para los televidentes que no vieron el debate y que aquí ya tienen el contexto, pues miren lo que ocurrió. Va a ser un nuevo jardín botánico que vamos a construir entre la cota 1.600 y 2.600 en la vía de Santa Elena o en la quebrada de Santa Elena, que tiene unas caídas maravillosas, ha sido un sueño de los ambientalistas durante mucho tiempo, esos terrenos pertenecen a LIDEA y a Corantioquia y lo único que se necesita es voluntad política para empezar a ejecutar, habría unas telecillas que permitirían que los ciudadanos se monten en ellas y además habría fauna en condiciones de semilibertad y sería un espectáculo total. Termina enamorando de verdad esta noche. Daniel. Pero es que eso pasa cuando no va a bien en las encuestas. Medellín. Cuando no va bien en las encuestas se enamoran Dios, ¿no? Daniel, Santa Elena no está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, el Bogotá ya aterriza en Medellín. 1.600 y 2.600, usted no está escuchando muy bien. Respondemos por favor el turno de respuesta para que no se coma el tiempo, por favor. Ya lo ha dicho tres veces, Bogotá es el que está a 2.600, Santa Elena no está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, aterriza en Medellín. Oye, Daniel, me va a seguir enamorando de usted, hombre, mire, imagínese que los constructores de la ciudad deben 100.000 árboles que hay que sembrarlos y no hay el espacio. Yo no sé usted dónde va a sembrar esos 500.000. Ahí lo veíamos en el video, Oscar, para que hagamos la precisión, Daniel Quintero, lo que decía en el video es que Santa Elena estaba entre 1.600 y 2.600 metros sobre el nivel del mar. Sí, 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 dije 2.200. Exacto, 1.600 y 2.600 y no, ahí entonces fue cuando Santiago le refutó y le dijo entonces la cifra. Ya en lo que averiguamos, 2.200 y 3.000 metros es exactamente donde está esa ubicación. Claro que sí, esos fueron, digamos, algunos de los apartes del debate. De todas maneras, fue un debate que duró más de tres horas. En el que se escucharon muchas propuestas, en el que se escucharon muchas cifras, en el que de cierta manera también los ciudadanos tuvieron la posibilidad de conocer más o menos el perfil de los candidatos y que sea esta incluso la invitación para el próximo jueves a partir de las 7 y 30 de la noche, la segunda parte de este debate al parque con el periódico Qubo, con Qubo Radio y con los siete candidatos restantes, entre ellas una de las que va a estar hoy con nosotros aquí en Contrapuntos. Mire, incluso en el debate logramos ver también al candidato Luis Guillermo Hoyos que estuvo ahí en el segundo bloque con esos cuatro candidatos que estuvieron en esa segunda parte, con algunas de las ideas que propuso, que reiteramos a veces quedaban como un poco inconclusas las ideas, no sé si el tiempo no se le ajustaba muy bien o no lograba coordinarlo, pero siempre escucha uno como ideas cortas. Cuando se le estaba acabando el tiempo decía, ahora le digo, ahora le cuento porque se me acabó el tiempo. Exactamente, incluso mencionó varias cosas, ¿le parece si lo vemos primero y luego conversamos de lo que pasó entonces con Luis Guillermo Hoyos en ese debate? Ya que no estoy en los medios, la foto, miren, miren bien, está la foto, tomen foto y la pasan por todos los medios, por el Facebook, por todas las redes sociales. Cultura, 100% cultura, yo voy a trasladar, de las primeras cosas que voy a hacer, voy a trasladar el zoológico, lo voy a retirar de ahí y voy a montar una red de bandas y se va a formar allá, como te decía, yo toco batería hace mucho tiempo, soy músico, empresario artístico y la verdad, les cuento algo, estoy con varias personas, Nairo Quintana, me dio el permiso, que hable de él, está conmigo, el deporte, el papá de J Balvin, don Álvaro, va a ser mi secretario de cultura, el primer secretario que va a tener, después le van anunciando todos los secretarios y por eso la cultura hay que crecerla, el cine y la tecnología en todo sentido. Él es Luis Guillermo Hoyos, uno de los candidatos a la alcaldía de Medellín, uno de los quince candidatos por el partido de reivindicación étnica. Partido Pre, se le conoce así. Sí, se conoce como Pre, básicamente se conoce así el partido. Ya ganó, ya ganó, o sea, con el respaldo de Nairo Quintana y el papá de J Balvin ya ganó la alcaldía, es indudable. Pero a mí sí me parece muy curioso que un candidato con unos retos como los que tiene Medellín, donde se han hecho grandes cosas en esta ciudad, pero con unos retos como los que tiene, pues uno de sus primeros proyectos sin duda sea quitar el zoológico, me pregunto también cómo se hará para montar una escuela de bandas. Vea, mire, hay candidatos viables y candidatos muy poco viables. Yo creo que la situación de este señor Hoyos es esa, es que es un poquito inviable. Y en ese sentido, y en ese sentido hace parte de la picaresca electoral y todo el asunto. Yo inclusive voy a aprovechar la oportunidad para rectificarle porque él se sintió un poco agredido de mi parte en dos programas anteriores cuando yo dije que estaba un poquito loquito y obviamente pues no tengo el certificado de un médico psiquiatra para lanzar esa afirmación. Obviamente que él no está loquito. Lo que a mí sí me parece es que está improvisando demasiado. Yo creo que hay que tener un poquitico ahí como de seriedad, aunque eso es lo que somos, los candidatos que tenemos es el reflejo de nuestra sociedad, ¿cierto? Pero yo creo que el caso aquí de Guillermo Hoyos hay que coger un poquitico más con lupa, hay que ser un poquitico más responsable, si tiene asesores, que los use, que no improvise tanto. Esa es una característica. Él dijo en el debate que uno de sus asesores, incluso lo vimos acompañándolo, es Carlos Moreno de Caro, ¿se acuerdan? Sí, claro. El dejen jugar al Moreno. Exacto. Bueno, pues ahí vio usted la calidad del candidato, o sea, si este señor Moreno de Caro es su asesor. Ahora lo ponen a rectificar también ahí. No, 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 es que no ven nada malo, o sea, no estoy diciendo nada malo, o sea, tiene un equipo de trabajo bastante, ahora que sea el alcalde, pues yo no creo, estoy casi convencido que no va a ser alcalde, creo que hay que ser un poquitico serios a la hora de postularse. Ahora, también hay gente que se postula, se profesionaliza en postularse siempre, siempre son eternos candidatos, eso de pronto le sirve para la hoja de vida. A todas estas ustedes, brevemente para irnos al corte de comerciales, ¿cómo definirían básicamente cómo estuvo ese segundo debate y también qué plazo nos damos para que esos 15 candidatos pues se vayan formando ahí unas nuevas estrategias y esto se vaya decantando cada vez más? ¿Quedan 60 días un poco más? Pues yo diría que 60 días pasa de todo. Recordemos que hace cuatro años hubo un primer periodo, una primera etapa donde Gabriel Jaime Rico se postulaba como una tendencia para ser el alcalde, posterior a unos días después era... Con todos los partidos además. Exactamente, con foto incluida. Días después era Juan Carlos Vélez Uribe, el alcalde, era candidato en ese momento por Centro Democrático y la recta final fue Federico Gutiérrez. O sea, creo que todavía falta mucho tiempo para perfilar. Las encuestas nos irán mostrando. A mí me pareció un debate diverso, me pareció un debate muy diverso, supongo que el del jueves va a ser igual, por la cantidad de candidatos, de propuestas, de perfiles que hay y además, frente a lo que pregunta Mónica de cómo se puede ir moviendo la dinámica durante estos dos meses, por lo menos Víctor Correa sí ha dicho que es muy viable que se una alianza entre Víctor Correa, Jesús María Ramírez y Jairo Errán Vargas. Está completamente claro, los candidatos que tengan la oportunidad de hacer coaliciones tendrán más opción de poder. Hoy, como están solitos, no creo, cualquiera puede serlo. Esos tres de los que ha manifestado Víctor Correa, que son Víctor, Jairo Errán y Jesús Ramírez, mire, su mamá segunda a Texco, 0.7, 0.5 y 0.5. Incluso el mismo Jesús Aníbal Echeverry, que en las últimas encuestas ha marcado de segundo, dice que hoy por hoy, aquí no lo dijo hace ocho días, que hoy por hoy ningún candidato es capaz de llegar solo a la alcaldía de MH. Él mismo lo confesó. Bueno, vamos a hacer, les parece, un primer corte para mensajes institucionales. Esto es Contrapunto, desde ya los invitamos para que ustedes sigan también ahí conectados en arroba telemedellín numeral contra punto tm. Pausa muy corta y ya regresamos con nuestra invitada de hoy. Estás viendo Contrapunto. Esto es Contrapunto, el espacio de Telemedellín, para que usted conozca qué está pasando en la contienda electoral de esas elecciones, precisamente, que nos convocan a todos para el próximo 27 de octubre. Ya tenemos invitada aquí en estudio, así que los invitamos a ustedes para que la conozcan a través del siguiente perfil. Contrapunto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Acuérdeme un poco a la pregunta que le hacía Rubén, en su momento lo dijo el exgobernador y exalcalde Sergio Fajardo, incluso aquí en Contrapunto escuchamos esa declaración donde él califica de nefasta la alianza que hizo el Partido Verde con Aníbal Gaviria para la gobernación de Antioquia, porque todos creían iban a apoyar a Iván Mauricio Pérez, que es el candidato del fajardismo de Compromiso Ciudadano, que ha sido usted mismo acaba de decir su casa política por mucho tiempo. En su momento, el día de la inscripción, le pregunté a Sergio Fajardo por ese tema y venga, ¿ustedes cómo van a hacer para trabajar? Están peleando con el Partido Verde para gobernación, pero son amigos en alcaldía y él me dijo, no, usted no se preocupe por eso, y yo, no, pues que yo realmente no estoy preocupado, creo que es una preocupación más de ustedes. ¿Cómo va ese tema precisamente? O sea, ¿cómo están haciendo ahí para combinar, para que haya sinergia en un partido político? Y en el caso suyo, por ejemplo, usted tiene sus raíces en Compromiso Ciudadano, usted es la candidata del fajardismo, hablando políticamente, por ende uno creería, usted estaría apoyando a Iván Mauricio y no tanto a Aníbal Gaviria. Sí, pues mire, como les mencionaba ahora, ha habido como dos procesos, yo vengo de Compromiso Ciudadano, he formado parte de los gobiernos que ha liderado Sergio Fajardo, en el que ha participado Alonso Salazar, pero también que han ido con el Partido Verde. O sea, hemos sido un movimiento y un partido, que hemos tenido una relación muy cercana, hemos sido hermanos y hemos trabajado juntos. Yo tomé la decisión, además de ir por el Partido Verde, respeto las decisiones del Partido Verde, es posible que haya personas de Compromiso Ciudadano que en algún momento no compartimos todas las decisiones que se toman, pero las respetamos. Doctora Beatriz, discúseme Mónica, es que quiero aprovechar lo que preguntaba Oscar sobre lo de Aníbal Gaviria, y es porque, ¿qué fue lo que pasó? Todos nos quedamos como con mucha curiosidad, porque cuando Aníbal Gaviria estuvo con ustedes, pues eran prácticamente comían en el mismo plato. ¿Cuándo se dio la alianza AMA? Por supuesto, los dos estuvieron cogidos de la mano y siempre, para que ahora Fajardo lo califique de nefasto, tuvo que haber pasado algo muy grave con Aníbal Gaviria para que le dé la espalda de esa manera. ¿Qué se habla al interior del Partido Verde y de Compromiso Ciudadano especialmente? Porque preguntándole también a Iván Mauricio Pérez, que a propósito ya logró avalar su candidatura con 57.655 firmas por parte de la registraduría, también dice lo mismo. O sea, califica ese nicho de seguidores de Sergio Fajardo que siempre discriminó la clase política, pues optó de estar con Aníbal, pero ya no le sirve. ¿Por qué? Yo desconozco muchas de las cosas que puedan haber ocurrido en el pasado, ¿cierto? No puedo, digamos, ni dar cuenta ni asumir una cantidad de fracturas que han ocurrido en el pasado. Ha habido trabajo en los gobiernos cuando la gente está gobernando, en la alcaldía y en la gobernación trabajan conjuntamente por un proyecto territorial que además es irrenunciable. Medellín y Antioquia tienen un proyecto común y así será cuando yo llegue a la alcaldía, voy a trabajar con quien sea el gobernador en ese momento decididamente por todos los proyectos que compartimos. Tenemos entidades que se encargan de la redistribución del desarrollo y que se comparten, empresas públicas, el área metropolitana, las corporaciones ambientales en las que tienen asiento también los entes territoriales. Entonces, pues así será hacia el futuro en mi caso. Candidata, desde que Medellín elige a su alcalde por elección popular, pues históricamente siempre han sido hombres o caballeros los que han estado ahí en ese primer cargo de la ciudad. Y en las últimas elecciones se han visto algunos fenómenos de algunas mujeres que aspiran. Usted que viene recorriendo la ciudad, ¿qué percepción tiene? ¿Está preparada la ciudad para tener una alcaldesa, para tener una primera mujer ahí? Estoy convencida que sí, estoy convencida. Primero, yo creo que hay que alternar el poder, la innovación que sigue en estas ciudades también, que haya alteridad en el poder. Yo siento que nosotras nos hemos preparado, las mujeres hemos tenido también unas barreras para acceder a muchos escenarios de la vida, a la participación política. Hemos tenido restricciones y obstáculos para llevar en equilibrio todos los roles que tenemos que enfrentar. Y creo que este es también el momento, primero, de dar voz a todas estas mujeres que hemos venido avanzando en participar en escenarios técnicos, políticos y públicos. Yo siento enorme esperanza, ilusión de la ciudadanía cuando recorro las calles. Incluso siempre hay una sonrisa cuando, de verdad, una mujer, pues, desde qué berraquera hasta qué ilusión. Entonces, estoy segura de que estamos listas para llegar al poder, para liderarlo, que es necesario, además, alternar el poder en esta ciudad, en el país, en el continente y que podemos hacerlo. Es que, de hecho, escuchando a Mónica, pues, realmente no ha habido nunca una mujer alcaldesa en Medellín, hubo una gobernadora. Sí, 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 alcaldesa hubo en los 70. Pero no fue denuncia elección. Ah, bueno, me estoy desatrasando. Yo tenía entendido que no había habido alcaldesa. Exactamente. Sofía Medina estuvo... Sofía Medina estuvo... Sofía Medina estuvo... Sofía Medina estuvo... Sí, gobernadora fue nombrada también. Sofía Medina fue alcaldesa de Medellín entre el 76 y el 77. Unos meses fue nombrada. ¿Cuándo era por decreto? Así es, por decreto. Entonces, ella estuvo nombrada. Yo espero ser la primera alcaldesa de esta ciudad elegida por voto popular. De elección popular. Y creo que es una apuesta, además, por el desarrollo de las mujeres, pero también por el desarrollo de la sociedad. Tenemos iguales capacidades de liderazgo, pero creo que ese balance entre la posibilidad de que una mujer llegue al poder y también ponga en primer lugar otras preocupaciones, otra mirada, que tenga indicadores transversales que ayuden a nivelar el terreno de las mujeres, de los niños, de las familias, de las viviendas. Va a ser muy importante para esta ciudad. Y es que, digamos, mi pregunta iba enfocada hacia, en este momento son 15 candidatos a la alcaldía de Medellín, son tan solo dos mujeres, la doctora Beatriz Rave y la doctora Gema Mejía. Pues, digamos, le llama a uno la atención de que siga habiendo esa diferencia marcada en el número de candidatas. Siempre se ha dicho que a los cargos de elección popular siempre quedan menos mujeres en esos cargos, pero también uno ve que es que son menos las que se inscriben, ¿cierto? Obviamente siempre van a ser menos. Entonces, discúlpeme, hay un movimiento político, usted ahorita incluso dijo la palabra, y así se llama el movimiento político, que se llama Estamos Listas, que pretende llevar varias concejalas a la Corporación de Medellín. Y lo que uno dice es, es más, esta semana las escuchaba a las candidatas que están en este momento aspirando a las... Y candidatos, porque también hay cota de género. No, pero digo, había un debate en un medio colega con candidatas a las alcaldías de las ciudades capitales, muy interesante, lo estuve escuchando, pero llama la atención es que cuando uno les escucha el discurso, es un discurso muy similar, o sea, realmente, ¿dónde está la cota diferenciadora para uno realmente convencer a una comunidad que tradicionalmente ha sido machista, infortunadamente, en decir, venga, es que es la hora de voltear la página y de cambiar la historia? Sí. Yo creo que hay varias cosas que son importantes. Como les decía, es una responsabilidad también de toda la sociedad y del Estado nivelar el terreno. Las mujeres hemos tenido más restricciones para participar en política, pero también para estudiar. Tenemos menos participación en el mercado laboral, tenemos menos ingresos, ganamos el 15%, menos, es más precaria la seguridad social. Cerca del 30% de las mujeres, o sea, de las candidaturas, en este momento, a estas siguientes elecciones, somos mujeres, pero al final se termina eligiendo cerca del 50%, o sea, el 15%. La ley de cuotas ha ayudado mucho a que mejore esa participación, a que mejore que las mujeres formemos parte de organizaciones políticas, que tengamos la preparación, la voz, la seguridad, la decisión para participar en política, entre otros escenarios en donde hay que nivelar el terreno. Entonces, creo que eso es muy importante. Pero si hay un discurso que yo pienso diferenciador, las mujeres, una encuesta que hizo, un estudio que hizo la Universidad de los Andes, da cuenta de que las mujeres también tenemos preocupaciones distintas que los hombres, y están asociadas a los roles que tradicionalmente hemos ocupado y que hay que empezar también a balancear. Siempre hemos estado ocupadas del tema del cuidado del hogar, y eso nos ha, digamos, sustraído de terrenos profesionales. Entonces, hay que balancear y equilibrar la economía del cuidado, tener mayor protección, mayor flexibilidad, mayor acompañamiento a las mujeres, que siempre estamos dedicadas a cuidar a alguien, ¿cierto? A un hermano, al abuelo, a los niños. Entonces, hay que balancear esa economía del cuidado para que las mujeres tengamos mayores oportunidades en otro sitio. Las mujeres nos preocupamos, por ejemplo, más por los servicios públicos, más por todos los temas domésticos. Entonces, va a haber una mirada distinta. A mí me preocupa la tarea pendiente que hay frente al acceso a vivienda y al mejoramiento de vivienda, pero también al acompañamiento que requieren las familias en el hogar, también a la accesibilidad que requiere todo el territorio. Y usted lo mencionaba en un programa anterior. Siempre se propone lo mismo, pero probablemente la forma sea distinta. Esta ciudad requiere un urbanismo, y yo creo que ese urbanismo tiene que estar caracterizado también por los temas ambientales, por la conectividad, porque esta ciudad sea caminable, sea pedaleable, sea iluminada, sea segura y sea protectora. Muy bien. Algo chiquitico. Algo muy chiquito. Doctora, mire, le voy a hablar más como ciudadano que como periodista. Cuando yo veo una de las obras icónicas de Sergio Fajardo, mi memoria de la tristeza, y es cuando usted, me imagino, que ya ha ido a la Comuna Nororiental a ver la Biblioteca España, que creo que es uno de los actos de corrupción más grandes que ha tenido esta administración, perdón, que ha tenido la alcaldía, que ha tenido el municipio en la administración de Sergio Fajardo. ¿Usted qué siente cuando ve esas tres esqueletos de obra que no fue? Rubén, yo creo que ahí hay responsabilidades compartidas de las administraciones de ahí en adelante. Se identificó claramente a través de estudios de los organismos de control que hubo unas fallas en la estructura de la fachada, pero no se han tomado acciones desde entonces, a pesar de que hay todas las herramientas para tomar las decisiones correspondientes. Entonces, efectivamente, hay responsabilidad de las administraciones subsiguientes de no atender lo que corresponde para que esa obra esté en funcionamiento. Para seguir acá, porque ya nos están diciendo, el informe de interventoría del proyecto dice que fue la misma administración de Sergio Fajardo el responsable por haber inaugurado a destiempo ese proyecto. El estudio que yo lo conozco dice que hubo fallas en la interventoría y en la empresa constructora por haber hecho perforaciones en las fachadas, lo que generó una falla en la estructura de la fachada. Muy bien, eso lo dejamos en punta, doctor. En punta de contrapunto. En punta de contrapunto. Buena, y para poder dar paso a esta dinámica que hacemos con todos nuestros candidatos invitados. Son diez palabras, candidata, la dinámica es muy sencilla, le vamos diciendo cada palabra y usted responde ágilmente lo que para usted significa esa palabra. Entonces, ¿les parece que arranco? Empecemos entonces. Transparencia. Gobierno. ¿Mujer? Gobierno también, listas para liderar. ¿Medellín? Medellín, el paraíso terrenal, pero con muchos pendientes por hacer. ¿Valderrama? Valderrama, un contendor importante. ¿Feminismo? Feminismo, una mirada de la vida y de las relaciones. ¿Tibieza? Tibieza, esta agüita que me acaba de servir usted. Sergio Fajardo. Sergio Fajardo, un líder inspirador. Túnel de Oriente. Túnel de Oriente, una obra que está funcionando en este momento. ¿Y las encuestas? Y las encuestas en ascenso, Rubén. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Ahí estamos. Ahí vamos terminando entonces. Beatriz Elena Rave, una de las candidatas, una de las dos mujeres, hace parte del stock de los 15 candidatos. El ramillete de candidatos, invitada además al debate de este jueves, comprometidísima, ya confirmada. Absolutamente. Creo que además ustedes tienen que garantizar que las mujeres siempre estemos participando en los debates. Por supuesto. Siempre se garantiza eso. Así es. Con toda seguridad. De eso se trata. Vamos a hacer una nueva pausa para mensajes institucionales y ya regresamos con nuestro bloque final para revisar algunos temas también que han ocurrido en la última semana en esta contienda. Estás viendo Contrapunto. Es que nosotros aprovechamos esas pausas de mensajes institucionales para conversar también aquí de todo lo que se va moviendo. Para contrapuntear. Para contrapuntear de todo también lo que vamos pensando. En esta parte final tenemos algunos temas, pues la agenda es muy amplia. Quisiéramos abordar muchísimas temáticas, pero vamos a tratar de abordar algunas de lo que ha ocurrido en los últimos días en esta contienda. Uno de los casos más puntuales es lo que tiene que ver con los llamados Danielos. Los concejales. Sí, los concejales. Hay que decir que se les dice así cariñosamente, porque son Daniel y Daniel. Daniela y Daniel. Daniela Maturana y Daniel Carvalho, que son dos candidatos del movimiento Creemos, que fue el movimiento del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Ellos llegaron a esa posición, a esas curules, por ese movimiento que actualmente existe, porque ellos tienen ahí su curul. Pero ellos obviamente están apoyando otro candidato y eso ha generado ciertas dudas, incluso por eso ya para investigar lo que se conoce como doble militancia. Bueno, muy bien, o sea, datos y hechos. Lo cierto es que Daniela Maturana y Daniel Carvalho, gustales o no les gusta, pues deberán de ir acompañados de sus abogados el próximo 2 de septiembre a las 2 y 40 de la tarde al Consejo Nacional Electoral, simplemente para demostrar... ¿Cuándo? ¿Próximo miércoles? Perdón, el 2 de septiembre. Ah, ok. ¿Dos de...? ¿Yo dije otra vez? No, 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 yo pregunté. Lunes 2 de septiembre, 2.40 de la tarde. Deben de ir precisamente porque fueron denunciados, les pusieron una queja realmente técnicamente, como se dice. Cualquier ciudadano preocupado dijo, hombre, estos muchachos hoy tienen una curul por el movimiento Creemos, que va hasta el 31 de diciembre, independientemente de que no se haya vuelto a inscribir nadie por ese movimiento, ellos tienen una curul de Creemos hasta el 31 de diciembre, y en la actualidad están haciendo campaña nuevamente al Consejo de la Ciudad de Medellín por el movimiento Todos Juntos, encabezando lista por el Consejo, que además avaló la campaña del candidato Juan David Valderrama, que ya lo habíamos manifestado. Ahí hay mucho limbo, precisamente comentó la jurisprudencia del Consejo Nacional Electoral. Lo cierto es que les están diciendo que podrían ser investigados por doble militancia en caso de ser electos. Es decir, hoy están por Creemos, si ganan por todos juntos, el primero de enero alguien los podría demandar. Ahora, otros están manifestando, porque eso se presta a muchas interpretaciones, que ellos no pueden continuar con la inscripción de todos juntos, y que por el contrario tendrían que renunciar y terminar su periodo por Creemos el 31 de diciembre. Con un dato adicional, además, que no solo ellos están ostentando la curul de Creemos hasta el próximo 31 de diciembre, sino que además el principal cargo de la ciudad, que es el del alcalde, también está respaldado por el movimiento Creemos. Claro, y que, digamos, lo que ha sido la administración de Federico Gutiérrez, pues digamos que hay un candidato que apoya también en todo lo que ha sido su estrategia y busca su continuidad. Entonces, es decir que ese movimiento, de alguna manera, no se pierde. Es que está ahí vigente y ellos tienen la curul. De hecho, lo que nos dijeron es que intentó inscribirlo, pero ya alguien se le había adelantado y lo había inscrito. Exacto. Los grupos significativos de ciudadanos van por el periodo completo, o sea, no van hasta octubre el día de elecciones. Por eso es que ellos andan ahí en un periodo que van a tener que aclarar precisamente la próxima semana, y de ahí se define porque no hay ninguna otra instancia. Ahora, si ellos mismos, escúchame, Mónica, ellos han manifestado que es que el movimiento Creemos ya no existe. Entonces, la pregunta es si entonces la curul donde están sentando es de quién. Podría ocurrir algo similar a lo que pasó con Ángela María Robledo, que aspiró a la vicepresidencia de la República, siendo congresista de la Alianza Verde, aspiró por la Colombia Humana, posteriormente recupera, por decirlo de alguna manera, esa curul de congresista, porque con lo del tema de la reforma política, recordemos, quienes pierdan, obtienen un cupo directamente de la corporación y posteriormente pierde su curul por doble militancia. Y ya lo que nos ha contado el Consejo Nacional Electoral, la información por ahí que nos ha llegado es que estos dos concejales podrían ser investigados por esa misma jurisprudencia del caso de Ángela María Robledo. Así que vamos a ver qué va a pasar con los llamados, cariñosamente, Danielos. Exactamente, y ahí va a notar que no estamos prejuzgando porque será en última instancia el Consejo Nacional Electoral quien tome la última decisión. Punto, sí, que sí pueden, por lo menos, continuar con la candidatura, porque ellos pueden terminar su período hasta el 31 de diciembre, pero continuar con la campaña de todos juntos, quién sabe. ¿Saben qué candidatura sí tomó decisión el Consejo Nacional Electoral? Que además anda feliz, pues, anda brincando en una pata, perdónenme la expresión. Y que ha sido noticia todos los lunes aquí en Contrapunto. La candidatura de Juan Camilo Restrepo. Juan Camilo Restrepo este fin de semana se conoció que el Consejo Nacional Electoral le dijo al Partido Conservador, no tenemos por qué inhabilitar la inscripción del señor Restrepo porque no cumple o no cumple, no, no ha incurrido en ninguna de las causales de inhabilidad. Como candidato este señor se inscribió por el Partido Conservador, tuvo el aval, tiene todos los requisitos, no está inhabilitado por ninguno de los... Hay tres causales para quitarle, para revocarle el aval. Un fallecimiento, una renuncia o que tenga alguna inhabilidad. Un tema legal. Ahí lo cierto, lo que está claro es que los integrantes del Partido Conservador se van a quedar con las ganas de tomarse la fotografía con Aníbal Gaviria. Sin duda, ahí están así. Porque si se la toman, pues obviamente les meten doble militancia. Exacto. Ahí lo que le toca es detrás de la mesa. Recuerde que fueron dos cartas, una al Consejo Nacional Electoral y otra al señor Omar Yepes, que es el director del Partido Conservador a nivel nacional. Pues digamos como con esta decisión del Consejo Nacional Electoral ya como que de cierta manera también pierde un poco de fuerza esa carta a Omar Yepes porque independiente de lo que él decida, por lo menos como lo dice Rubén, públicamente no se va a poder hacer un apoyo a otro candidato. Sí, exactamente. Exactamente. Ahora, le voy a dar una fresita de este poste que ya nos están diciendo que nos vayamos. Dulcecita. Sí, dulcecita. Y es que al parecer los integrantes del Partido Conservador no van a avalar a Juan Carlos Vélez Uribe. ¿No? Y por el contrario. ¿A quién? Están buscando otro candidato de pronto con más opción porque es contraproducente. Si los mismos Godos están diciendo que no están apoyando a Juan Camilo Restrepo porque no suben las encuestas, ¿por qué van a apoyar a Juan Carlos Vélez que tampoco sube? ¿Qué va? Me parece que están tomando una decisión. ¿Apoyarían a uno de los que van los primeros cuatro puestos? ¿A eso? Sí. Obviamente que siempre empieza a mirarse así. Bueno, pero suéltela, porque además ya se conoció que el señor Germán Blanco... Dicen que a Santiago Gómez, dicen que van a apoyar a Santiago Gómez. ¿Y entonces qué pasa con Germán Blanco? ¿Se fue a apoyar a Alfredo Ramos públicamente? Ah, pero por supuesto, todos están en libre ahí, libre de albedrío, mi querido amigo. Ah, o sea, es como quien dice, yo le abro la puerta y usted apoya a quien quiera apoyar. Cada quien coge para su lado. En campañas, en campañas, mire, dejar en libertad la tropa hoy es un poco complejo para la gobernación de Antioquia porque ya tienen candidato. Sí. Para la alcaldía no, o sea, pueden tomar una decisión más libre. Tiene razón. Aunque mi abuelo decía, o las normas se cumplen o la milicia se acaba. Ah, Dios mío, con esa frase vamos finalizando. El jueves, ¿a qué horas del debate aquí por Telemedia? A partir de las 7 y 30 de la noche, imperdible, con los siete candidatos restantes, entre ellos la doctora Beatriz Rave, que nos acompañó hace algunos minutos, y la doctora Gema Mejía. Así llegamos al final de Contrapunto, como siempre, señores, estas noches serán mucho mejores con ustedes aquí. Un abrazo muy grande, muy contento de estar acá. Y a ustedes, gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche. ¡Gracias!